Un ataque armado se ha registrado en la 30 calle final de la zona 3 de Guatemala, donde un hombre resultó gravemente herido por un proyectil de arma de fuego. Personas al escuchar las detonaciones dieron aviso al cuerpo de bomberos municipales, quienes a su llegada le brindaron la atención prehospitalaria a la víctima. Aproximadamente de 35 años que presentaba varias heridas en distintas regiones del cuerpo, inmediatamente fue trasladado a la emergencia del Roosevelt. Peritos del Ministerio Público y agentes policiales recabaron los indicios en la escena del crimen para iniciar investigaciones.